Las bullas del día, lo que acontece en la noche, en la madrugada, y no se duerme buscando esas informaciones, el Alfa se compra otro juguete. Al menos de un mes que hayan quemado el Bugatti del Alfa en Miami, el exponente de música urbana adquirió un De Chiron Super Sport 2021, el más rápido del mundo. El nuevo Bugatti Chiron Super Sport completa la gama del Closso Super Deportivo de la firma de Mosh Lane, al igual que sucedió en su momento el Beirón. Este distinguido apellido añade a la bestia francesa un toque extra de lujo, exclusividad y prestaciones. Se trata de una serie especial que contará con una producción limitada a tan solo 60 unidades. Las primeras entregas se producirán a finales del año. Último dato, tiene un precio de partida de 3.2 millones de euros. Bueno, pues ya sabemos por dónde va la vaina de la quema de cara. ¿Cuántos son 3 millones de euros? Calcule, ¿a cómo está el euro? El euro está 69. 69 está el euro. Son las 70, 70 millones. ¿Qué onda por qué? ¿Los 35? No, son 5, son 3. Se está calculando a la gente que no oye. Dígalo. No creo que lo... No creo que él tenga ese dinero. No, pero el alfa, el alfa con ese dinero, mejor se compró el equipo del Iseo, el escogido. Pero para yo compro un Bugatti y me compro un equipo de pelota. No creo, ya, ya, ya. Va, va, va. No creo. ¿Cuál es de 35 dólares? Cualquier... Yo no creo que el винador, ¿no, qué? Tiene un episodio del micrófono, porque la gente no está oyendo a lo que está... no la stage los otros días también no sabe dónde es la cámara no creo que tenga ese dinero no si lo puede tener no lo da para eso y en cuanto mensual yo creo que yo creo que tiene un equipo si ves o verdad que se compre ese carro debe de comprarse un tipo de pelota mejor y ganábamos más dinero los gigantes los ricos no lo venden ya más fácil yo te digo a ti yo te digo van a tener que sacar más de seguridad yo te digo a ti que no tiene ese dinero para comprarse carro para mí no lo tiene mi opinión cuando costaba el rojo el rojo que compró 3 millones de dólares o de euros de dólares este euro pero entonces para robarlo aquí como 4 millones 5 no era traerlo aquí a república dominica no creo no ahí vamos ya deduciendo lo que el caso de bugatti para mí que el alfa hizo ese sonido cuando viene a ver para presente ese carro porque yo sé que para cambiar de carro yo no creo nada lo que esté en las redes ya usted me dice que santiago mateo la que se compró un helicóptero yo no lo creo ya rentado ya no creo nada de lo que pasa en las redes lamentablemente que no pertenece al alfa el bugatti bueno señores pero es que mira mira como vamos a analizar a que hay 300 gente verdad un cuando usted le queman un vehículo así o en alguno de esos penjados sale un ching de humo es jorge un ching de humo por la ventana en eeuu miami una ciudad lujosa donde yo viven y un sistema de cámara está bajo la tierra y de inmediatamente pasa eso lo primero es el representante de la policía que sale a la declaración el alcalde de miami exactamente la compañía es seguro a chequear bueno hay acercar el perímetro de una vez investigar vio una foto nada entonces esta gente están jugando con la mente de nosotros lo alofo que los santiago matías el alfa el alfa se está apretando para eso entonces papá está jugando con la mente de la gente el alfa tiene un cariño muy grande pero fácilmente se atreve a perderlo porque ese tipo de cosas ese tipo de cosas no está dando view hay que quemar un carro hace hay que hay que ir un carro y decir que tuyo para tu poder sonar porque ellos querían apagar roche y era cuando salió con eso pero con los federicos bueno y ahora ya no ha pasado nada no ha pasado nada que no ha pasado una persona eso hasta el mayor tenía que ver en eso también para ese sonido a trauma involucrado yo sí creo que no le vamos a llegar en ningún momento a puerto rico a nivel musical carián que nunca hizo eso alcanza nunca hizo eso alcanza alcanza tenía una gispeta porque en su casa una porcha desde el año cuando la compró la tenía cogiendo polvo y no hacía tanta bulla como hacen esta gente entonces esto está ente le mil años luno lleva a lo borrico a nivel de música a nivel de profesionalismo por eso que ellos se van internacional porque se saben manejar el alfa lamentablemente el alfa está a nivel internacional lamentablemente poder perder esa batuta porque como con esa falacia claro que era apretado el bugatti no me dio ya yo te decía yo te dice yo pensé que el alfa y nunca mostró matrícula por eso que la pide y sé que es por eso que la pide y sé yo brillo más que tú en un en un carro y no es y tú llegando en un bugatti yo brillo más que tú nunca mira lo que pasa con eso muchacho tú sabes consulta pegado así vienen muchachos vienen bienes raíces a darte casa tú la paga el paso y viene vamos compre este carro tú lo paga el paso porque tú estás pegado no entiendes eso lo que pasa por ese carro era muy fuerte muy fuerte es caro con los futbolistas los peloteros dejarles solo peloteros futbolistas y me dice que tiene todos los cuatro el mundo que a propósito renovó no renovó hoy con el barça mi mes y que gana como 80 millones al año pero no tienen esos carros de esos como le gusta privada le gusta hacer le gusta primer vuelo que tenía dios dientes y hoy mira ahora contra él